Cansado, muy cansado. De esta forma el expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación se retiraba de una nueva audiencia del caso CNA. No se veía conforme pese a que en minutos antes se le había rebajado su medida cautelar de arresto domiciliario nocturno a raigo nacional. Es lo de menos. La verdad es que las otras situaciones son mucho más complicadas, más serias. La familia ha sufrido mucho, yo también. Y de verdad creo que ha sido muy injusto. ¿Pero siente que el cambio que ha tenido usted en las distintas medidas cautelares ¿le dan la razón o no lo va a tener? Sí, sí, sí. No, no necesariamente me dan la razón. Finalmente los tribunales lo resolverán en definitiva. Luis Eugenio Díaz está imputado por COECHI Soborno en la investigación por las irregularidades en los procesos de acreditación de tres universidades, entre ellas la del MAR, institución que como persona jurídica estuvo cerca de enfrentar un juicio abreviado en la misma audiencia. Lo que quedó descartado luego de que el tribunal dejara en manos del síndico de quiebra y no en la Defensoría Pública la representación de la Casa de Estudio. Lo primero que debemos hacer es imponernos en los antecedentes. Una vez que conozcamos los antecedentes vamos a determinar la manera de proceder y obviamente lo primero que corresponde es intentar ejercer los derechos de defensa de la persona jurídica que está siendo juzgada porque esa es la razón por la cual el síndico ha asumido la representación de la persona jurídica. Un tema solamente de representación, pero no varían los hechos ni los fundamentos en que se sustentan las imputaciones que se han formulado. Lo importante es que hoy hay un representante y la imputación sigue en pie. ¿El juicio abreviado se descarta? Estamos trabajando. De haberse realizado el juicio abreviado, la Universidad del Mar habría aceptado los cargos que le imputa la Fiscalía. En palabras simples, beneficiarse tras haber pagado un soborno en el proceso de acreditación. Malamente podemos hoy día reconocer o desconocer cualquier cosa tomando en consideración que no existe nadie condenado por el delito base en este caso, como sería la persona natural que se imputa por el delito. De hacerlo aceptaría sanciones que, por ejemplo, le impedirían celebrar contratos con el Estado, lo que afectaría a los estudiantes beneficiados con el CAE, algo que podría resultar casi irrelevante, dado que la Universidad del Mar tiene fecha de cierre para febrero de 2015. El punto es que, según fuentes del Mineduc, este plazo se ampliaría por tres años más, lo que se oficiará las próximas semanas a la Contraloría. Nicolás Yarsun, CNN Chile.